Siente encargado de Relaciones Públicas Está de cumpleaños en el día de hoy Un orgullo para ser hermosa en tenerlo ahí como vocero Está en lo suyo Felicidades Carlos, lo mejor para ti Hoy y siempre Bueno señores, quien se quiere Se lleva como en la sangre de elegimiento Si, además que tiene un buen tutor Quien se quiere leer la mano Porque Juan María Almonte del Orbe Leía la mano No, no se le dio No, Julio, me explico Como yo leo en braille, leo con las manos Julio, yo me retiro porque Voy a Neiva que se murió Mi suegro, Ángel Díaz ¿Qué edad tenía? Casi 90 años Ah bueno, esa muerte hay que celebrarla No, no digo así 90 años Y al 6 90 años, al 6 Díselo a la esposa de él A ver si va a decir lo mismo No, no, no Lo lamentamos mucho Son las 19 minutos Juan María Juan María del Orbe Nos tiene algo sobre Los dos programas Que él escuchó Ayer y hoy Juan María del Orbe A Francina Y después yo tengo Las cartas de la junta Después vamos a hablar Con la ingeniera Francina Hungría Que está por aquí Juanma Antes de felicitar A los ingenieros dominicanos Hoy es Día Nacional Hoy es Día Nacional del Ingeniero ¿Dónde que tú averiguaste su día? Salen los periódicos Sale, sale en los sitios Y ya la costumbre también Pero vamos con los dos programas De hoy y de ayer ¿Verdad? Sí, sí, sí Ayer ministro de defensa Junto a su plana mayor Y hoy más grande El esplendor Y todo un palo de prensa Porque en la mañana intensa El programa Ha logrado Por primera vez juntado Y aquí tenerlos presentes Junto a los dos presidentes Del Senado Y diputados Muy bien Qué bueno Gracias, gracias Juan María Gracias Juan María Ante el orbe Por ese Uno como siempre Por ese Por ese regalo Juan María Pero para que aclaremos Esto definitivamente ¿Qué era lo que tú hacías? Porque mucha gente Que te ve a ti en los medios Me ha dado testimonio Una señora que me dijo Mira, él vivía ahí En los kilómetros Y Juan María Ah bueno Que tú vivías en los kilómetros Yo lo conozco ahí Que vivía en los kilómetros Él antes iba mucho Al congreso Y además Él daba números Era clarividente Leía la tasa Leía la tasa No, no Daba números de teléfono Daba números de teléfono Yo tengo una agenda Muy buena Sí Arreglaba matrimonio Ayudaba matrimonio Ayudaba los kilómetros Es cuando yo vivía En la Meriño Ah, ok Ayudaba a las personas Que tenían alguna situación Difícil Apoyo emocional ¿Y por qué tú no seguías Ayudando Si eso era ayuda? Bueno, si iba ayudando De otra forma Hacer de encima Hacer comunicación Es otra forma De dar ayuda Qué bueno Dejate la brujera Yo quiero aprovechar Que está Juan María Y Francina Hungría aquí Que Francina tiene unos anuncios Sí, también yo quiero decirle algo Mi oftalmóloga Preferida Optometrista Maravillosa Brillante Y Celsa Reynoso Está ahí en Óptica Visión Yo fui a visitarla Hace unos días Y ella me dijo Yo quiero ver a Francina Hungría Porque ella sabe el vínculo Que Francina tiene Con nuestro programa Y lo escucha siempre Entonces me dijo Yo quiero que tú me la traigas Por aquí Porque hay muchas tecnologías nuevas Ella va a muchos congresos En el mundo entero Y ella quiere verte a ti Para ver tu caso Examinarlo Y ver si te puede Ayudar en algún aspecto Pero a mí me gustaría Que Juan Que Juan María vaya también Con ella Con Francina Yo lo invité hace dos años Y le dije Yo te voy a pagar todo Te garantizo que voy a ir Voy a ir junto a Francina Vayan juntos Y todos los gastos Corren por nuestra cuenta Mira Antes de irme Déjenme pasar un anuncito Señor Esta tarde Esto es un logro Que quiero anunciar Esta tarde La Organización Dominicana De Ciegos Filial Santiago Por fin Inaugura su local Propio Construido por el Ayuntamiento Municipal De Santiago de los Caballeros Y eso es un hecho Que hoy Todos los compañeros De nuestra organización Estamos festejando Nos sentimos de fiesta Porque realmente Después de casi Diez ocho años De intensas luchas Y actividades Y cosas Hoy por fin Inauguramos nuestro local En la filial Santiago Que bueno Excelente Excelente Falta el de aquí Ahora Francina ¿Tú quieres darnos Antes de Francina Unos datos ahí? Debido a que se está firmando El pacto De la gobernabilidad Municipal Sí Entre los partidos Reconocidos Estoy hablando De partidos reconocidos La Junta Central Electoral Le emite esto A requerimiento Del Partido Revolucionario Dominicano Una resolución Una comunicación Una certificación Del 8 de agosto Del 2014 ¿Qué dice? Dice Señor Doctor Miguel Vázquez García Delegado político Entre la Junta Central Electoral Del Partido Revolucionario Dominicano Bien Distinguido señor Entre otras cosas Señala Lo de la ley 275 Y 297 En su artículo 32 Que es el reglamento Sobre la distribución Económica del Estado De los partidos políticos De fecha 5 de febrero De 2004 El cual En fin Dice Cuarto Los partidos acreedores En fin Y dice Los partidos políticos Que hay Y lo den el orden El orden En que quedaron Ok Partido Revolucionario Dominicano Boleta 1 Número 1 Ok Partido Revolucionario Dominicano Número 1 Ok Lo llevó Miguel Vargas Maldonado Y lo promovió Ok Partido Revolucionario Dominicano Número 2 Ok Partido Reformista Social Cristiano Número 3 Ok Movimiento Democrático Alternativo Moda Bloque Institucional Social Demócrata BIS Ok Partido Revolucionario Social Demócrata El de Ato y de Cámara El de Ato y de Cámara En fin Todos los partidos PQD PQD Están todos Todos los partidos Reconocidos Y cuál no está Entonces dice Que en virtud Después mencionarlo todo PNBC PLRD Que en virtud De lo anterior Y visto Que a partir De la emisión Del citado Reglamento La Junta Central Electoral No ha Reconocido Ningún otro Partido político Certificamos Que a la fecha De la presente No existe En nuestros archivos Ninguna decisión Que otorgue Personería jurídica A ninguna Organización política En este caso La aludida En la certificación Firmado Lo que tú tienes También O sea Que el PRM Los premieristas No están En esta lista Por eso No firman No firman Pacto de gobernabilidad Y tiene tanta contradicción Que el presidente Dice una cosa Y el líder De ese partido Dice otra De esa vaina Acuérdate que ellos No están solicitando Personería jurídica Porque la tienen No van a firmar Y no están en el Lina Pero mira a ver Si hay Y no me haga denunciar Otra cosa Del delegado del PLD Mira a ver Porque quieren acusar Vamos a hablar Claro coño Quieren acusar Que es Miguel Vargas Maldonado Que tiene una alianza Con Leónel Fernández Y el representante Municipal del PLD Que es de Leónel Era quien estaba Cabildeando Para que el PRM Vaya al Lina Ok Quiere que lo denuncie Pero está bien Pero por casualidad Mira a ver Si entre esos partidos Hay uno que se llama Alianza Social Dominicana ¿Qué es Alianza Social Dominicana? El PRM Ese Alianza Social Dominicana No la veo aquí Ah pues está reconocido No la veo Ah Esa es la vaina De Leónel Alianza Social Dominicana ¿Cuántos votos sacó? ¿Cuántos votos sacó? Yo no sé Yo lo sé Que está reconocido Al PRD que se vaya Esa vaina Debe darle vergüenza Debe darle vergüenza Ah pero está ahí Alianza Dominicana Sacó 500 votos Ah pero está reconocido Esos son ellos Sacó 500 votos Oye Ah pero está reconocido El PRD que se vaya Esa vaina Debe darle vergüenza Bueno Francina No te asustes Francina Ella estaba como Qué lindo Qué lindo Habla ese señor Yo te adoro Francina Como no Sabes que tiene Unos anuncios Unos anuncios Ahí importantes Buenos días Al pueblo dominicano Y muchas gracias Nuevamente a ustedes Por recibirme Por darme este espacio Y bueno De verdad que Recibiendo muy calurosamente Ese anuncio Que acaba de dar El señor José La Luz Con mucho gusto Y déjame decirte Que viene en un momento Muy adecuado Porque he estado pasando Pues momentitos Un poco difícil Con el asunto De mi salud Y lo que La situación Del implante Del lado derecho Así que Qué ha pasado Si se puede saber Bueno precisamente Pues la recomendación Que me dio El cirujano Que colocó Ese implante El implante Está saliendo Hacia afuera Porque quedó Con una abertura Entonces Esa abertura Ha ido aumentando De tamaño Y bueno Cuando voy a retirarme La prótesis Para limpiarla Pues es bastante Molesto Porque es Muy doloroso Entonces La recomendación De él fue Cirugía Y yo La verdad Es que He estado Sacándole el pie A eso Bastante Y bueno Vengo desde Y la iniciativa Fue de ella Y yo sé Que te va a recomendar Lo que más te conviene A ti A tu estado Amén Esto es como Una especie De oración contestada Porque tú Con esa situación Tú con esa situación Y mira como La luz te plantea Lo Dicelsa Por iniciativa de ellos Si no 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 Y precisamente Anoche Fue que yo dije Dios mío Pero ya tengo que hacer algo Sea lo que tenga que hacer Pero ya lo tengo que hacer Porque la pasé bien mal Así que de verdad Que vino en un momento Muy oportuno Y estaremos por allá Pues Me he estado sentando Precisamente Por eso estuve Estuve buscando Esa segunda opinión Me recomendaron Pues Un Un Especie de dispositivo Que se coloca Sobre el tejido Para reconstruirlo Esa fue la última Recomendación Que recibí Pero todavía No he llevado a cabo Ese tratamiento Pero precisamente Por esa ausencia Es que Vengo de manera Tardía A agradecer A todo el mundo Al pueblo A los colaboradores A las empresas privadas A la Cámara de Diputados Al senador A la Gabinete Social A todas las personas Que pusieron Su granito de arena Para que El primer clásico De Big Baseball Fuera Un rotundo Éxito Increíble Las emociones Que yo viví Ese día Pues Al ver Este equipo De personas Invidentes Cuando el pueblo Los recibe Los recibe Con orgullo No como personas Invidentes Sino como atletas Que estaban representando Ese día A la República Dominicana Y qué satisfacción Y qué satisfacción tan grande Que nuevamente El dominicano Se destaca en la pelota Porque el equipo Que compitió con ellos Ese día Que quedaron Empatados Es hoy El equipo El equipo Que compitió con ellos Los halcones De Texas Pues hoy en día La semana pasada Ganaron el mundial De Big Baseball Y las dominicanas Empatamos con ellos O sea que Estamos ahí Y apenitas Con unos meses De incursionar en esto Entonces tenemos Muchos planes Buenos Con respecto a esto Vamos a convertir El Big Baseball En una disciplina Olímpica Hay una serie de equipos De la Major League Interesados en el tema Así que Qué bueno Qué bueno Vamos a esperar Que ahora el 16 de agosto Danilo te nombre Como presidenta Del consejo De discapacitados Oíste Candy Montilla Bueno Son las 10 20 minutos Gracias a la ingeniera Francina No y también Perdón Al señor Antonio Espaya De los medios De verdad Que toda esa comunicación Que se hizo Tuvo un gran Una gran repercusión Un gran impacto A María Elena Núñez Que en ese lanzamiento Hizo tremendo Tremendo De verdad Trabajo Y el señor Víctor Gómez Casanova Que no está aquí Pero también Desde un principio Ha acogido Todos estos proyectos Así que A todos ustedes Que han sido parte De este camino Y que van a seguir Yo sé conmigo De la mano Con estos proyectos Que ya estamos planteando Así que buenos días Tú mereces Eso y mucho más A toda puerta Que tú tocas Se te abre Amén Muchas gracias Comunícate 809-334-5100 1-809-28047 Desde el interior Sin cargos 1-866-476-1116 Desde los Estados Unidos Sol 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 La más interactiva Sol 106.5 Bueno señores 10-22 minutos Felicitaciones A Juan de los Santos Y a Berlinesa Su esposa Acaba de nacer Valentina La tercera bebé De Juan de los Santos Oh felicidades Ya tienen Dos varoncitos Y ahora Acaba de nacer Valentina La primera niña De ellos dos Guau Que bien Que alegría Así es Felicidades Para ambos Yo sé lo que se siente eso Que tú ves dos varones Y una hembrita Porque nosotras somos Como tan dulces Tan chulas Verdad Sonja Que cuando nace una niña Llega la alegría Bueno tú lo sabes Tenemos la invitación pendiente Con la familia A mí a mí En algún momento se dará Felicidades Salud para Valentina Dos cosas